Hola a todos amigos de Xalapa, María Espíntala y Santa María Xalapán, les saludo a nuestro amigo Paco Pinedo y les invito al gran bailazo este 6 de marzo a partir de la 1 de la tarde en la aldea El Roblar, Cancha y Botea. Los esperamos. Gracias por ver el video.